¡Suscríbete al canal! Podemos hacerlo con este mejor Un Gridier, ¿no? El Gravity Shift Vamos a probarlo Andromeda en Borrus Tenemos objetos desbloqueados ya con ella Por lo cual podemos encontrarnos algo nuevo, ¿no? ¡Uf! ¡Qué complicado va a ser esto! Esto va a ser... ¡Ultra complicado! Ya os digo yo ¿Qué hay por aquí? ¡Uy, Sintol! Bien, un buen comienzo ¿Ves? Este comienzo me gusta ¡Cajada de alabaster! Coño, cajada de alabaster no está nada Pero que nada mal, tío No puedo dar vida Esto está muy bien también La Mom's Box El PJ, el pijama Bueno A ver cómo sale esto A ver cómo sale esta wea Que vamos contra el reloj Vale, el truco del personaje Supongo que es acumular lágrimas A nuestro alrededor Y luego soltar, ¿no? O simplemente no hay ningún truco Hay que jugarla Como se pueda Ya estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? ¡Ay! Casi me estampo aquí Porque es que a mí el Gravity Shift No me convence nada, ¿eh? O sea, para enemigos que te persiguen El Gravity Shift mola Porque creas lágrimas Y cuando te están persiguiendo Pues Haces así Y se estampan, ¿sabes? Pero más allá de eso Para un combate directo, por ejemplo Joder En serio, tío Para un combate directo Igual no es la mejor solución, ¿no? Mira, por ejemplo este Algo así Y se estampan, ¿no? Ay Supongo que aquí desbloquearemos alguna carta Creo que este mod incluía cartas nuevas O me lo estoy inventando Porque el ama El ama El alma de De Andrómeda La desbloqueamos con Con Hash, ¿no? Los demás personajes Los personajes convencionales En Gridier Desbloqueaban las cartas invertidas Lo que cuesta, ¿eh? Vale, me gustaría el pijama Me gustaría la caja de alabaster Pero me tengo que llevar una llave Uh, aquel dama está muy bien, ¿eh? Aquel dama está genial Nice Me gusta mucho aquel dama, ¿eh? No es tampoco el mejor objeto del universo Pero... Está cojonudo Bueno No me lo han puesto fácil ahí, ¿eh? De hecho me puedo morir en breve, ¿eh? Me tendría que comprar el pijama Si es que sobrevivo ahora Supongo que sí Pero que sí Estaría guay que el shift O sea, el gravity shift También dejase flotando las lágrimas de aquel dama, ¿sabes? Yo estaría cojonudo Vea, tontito Uh, casi me toca, tío Casi me toca Vale, me toca llevar esto Y me habría encantado Poder llevarme todas estas bombas ¿Sabes? Una llave extra Pero la vida no es justa, gente La vida no es nada justa Tenemos buen daño Aquel dama está muy bien Lo hace que el tema de... De que no haya laberintos, iba a decir No hay planetarios en Gridier Deberían incluir planetarios en Gridier Debería haber un mod Que incluye planetarios en Gridier ¿Sabes? Porque, ¿de qué me vale La función de este personaje? Ah, espérate ¿Podría haber activado el planetario En la sala de tesoro? Voy a probarlo En el siguiente piso A pocho, ¿no? Bueno, el quarter no está mal Son 25 monedas Me podría llevar aquel dama Me podría llevar aquel dama Pero claro Es que un personaje Que solo escala con vida azul Hacer pactos Que va, que va, que va, que va Mira todo lo que hay aquí No me lo puedo llevar Bueno Podría haber entrado En la sala maldita Podría haber entrado En la sala maldita Con tanta vida que tengo Uh, esto me gusta Bastante Tier Delay, ¿eh? Bastante Tier Delay Y un corazón extra Squeezy Y otro corazón extra Chemical Peel Está muy bien El Red Stew Está genial En este modo de juego Uh Voy hacia arriba Maravilloso Experimental Vale, he perdido rango Pero me ha dado velocidad De movimiento A ver En este ¿Qué me podría llevar? No hay bombas Es Quisi Es Tier Delay Y dos corazones de arma Lo cual está muy bien Y Chemical Peel Una llave Pero es que no me va a dar No me va a dar el dinero Para todo Bueno Está claro que no puedo Intentar matar Los enemigos Quietos ¿Sabes? Simplemente pues Ya está Les mato de casualidad Que desde una lágrima Hay poco más Las hago orbitar Un poquito a mi alrededor Me encanta este personaje Tío De verdad Me gusta muchísimo La forma de atacar Bueno Es dura Es difícil Pero te juro que Las sinergias Y El diseño Del personaje Me parece una maravilla Tío Bueno Pues nada Los campeones Reventándome la cara He perdido dos corazones Por esto Los campeones Te quitan un corazón entero Ya lo sabéis Lo único malo Que Andrómeda Necesita sinergias Tío Necesitas buenas sinergias Para sobrevivir Ey ¿Cómo será Brimstone Con Andrómeda? Te orbitará alrededor Los rayos de Brimstone Tengo curiosidad Cuidado que no me pegue El campeón Que no quiero perder Más vida Por favor Vale Ole Pues lo primero Que me voy a llevar Es una llave ¿No? ¿Puedo utilizar El Gravity Shift? No No funciona No funciona El Gravity Shift Tío Qué pena Debería funcionar Tío Ven Ven, 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 ven Ven a mí Ahí, ahí Cómete a aquel dama Tonto Joder Joder Ay Uy, Dios mío Explota ahí, explota, explota, explota Explota ahí Bien Vale No ha salido nada 18 monedas 18 monedas Me va a llevar Squeezy Supongo, ¿no? El Red Steel No El Chemical Peel Uf, que son dos de daño, eh Pero me voy a llevar Squeezy Mejor Más tier Entrales a la maldita Sí Creo que va a ser bastante difícil, eh Este personaje en este modo de juego Si no consigo, yo qué sé Un Jacob's Ladder O Texer O Grimstone Alguna sinergia potente Buena Ángel ¡Cothead! ¡Ah! Bueno, libro Libro de las virtudes Virtudes Es un... A ver, es complicado esto Bueno, libro de las virtudes En repente... Perdón En... En Grid está bien, ¿no? Dice que te permite Eh... Tomar ambos pactos Permite tomar pactos del demonio Y ángeles Creo que me llevaré Libro de las virtudes De aquí no me voy a llevar Absolutamente nada Absoluta pena Ese Chemical Peel Habría estado Cojonudo, tío Joder Y estas... Estas bolsitas también Habría estado muy bien Joder Qué difícil Qué difícil Qué difícil Poder conseguir bombas Esas cosas, ¿no? Vale, ¿qué hay aquí? Eh... Eh... Papapapapam Premio de consolación Vaya basura Mom's Will Estaría muy bien llevárselo, ¿eh? Estaría muy bien Además está en descuento Y me favorece mucho Voy hacia arriba Que es una buena píldora Por Dios Una buena píldora Por Dios No sé cómo funciona Are you a wizard? O sea, con este personaje Supongo que No influye en nada ¿No? Are you a wizard? Me podría llevar el de 4 también, ¿eh? Ahora que lo pienso Joder ¡No me muevo! Oh, está bloqueado ahí, tío Está bloqueadísimo, ¿eh? No vi el hueco Qué tilteada, loco Ah, muy bien Algo me dice que este... Este... Esto va a ser muy complicado, ¿eh? Es que es una fumada esto, ¿eh? Este personaje no está pensado para... Para Gridier, ¿eh? Por favor Tengo la impresión De que este personaje No se pensó para Grid Para este modo de juego, ¿eh? Me podría llevar esto Tengo un objeto bendito Pero claro Es activo El objeto bendito que tengo Me la juego, ¿vale? El tomate Me ha mantenido el sintol Me ha dado el zumo No está del todo mal Estigmata Bien Vale, lo que podríamos buscar es Subirnos la vida Que creo que me podré comprar Dos corazones ¿Verdad? Pum, 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 pim, pum Uy Venga ya, tío No, el Bloop no Me duele haber perdido La que el dama, ¿eh? Realmente Ah, tengo El Púpula Duplex ¿No? Las lágrimas botan En el suelo Qué guapo Vale, me da para dos corazones Y lo voy a hacer Que estoy muy tocado De vida Ah, que el dama Me estaba carrileando Qué pena haberlo dejado Qué difícil es pegar, ¿no? Con este personaje Es todo un reto, realmente El gameplay de Andromeda, tío Creo que es más fácil Titan Andromeda Que Andromeda En el ataque Quiero decir Porque al menos Titan Andromeda Es más consistente Un poquito más consistente El movimiento de las lágrimas Creo Godhead Uh Sacred Orb Vale, Sacred Orb Ya sabéis lo que es Mejora toda la rareza De los objetos encontrados A partir de ahora Por lo cual En la siguiente sala de ángel Puede que Nos salga algo bastante tocho Un Godhead Un Sacred Heart Lo que no puedo utilizar Otra vez Es el de cuatro Entonces Ya no puedo Teniendo Sacred Orb Utilizar el de cuatro Me parece bastante Contraproducente Bastante Palillos Bien ¡Ey! ¡Ey! Ambas cosas Me molan Un montón Vale Me gustaría Comprar Muchas cosas La verdad Vale Uf El tomate aquí Renta muchísimo El tomate En este modo de juego Disuade un montón El agro De los enemigos Con el tomate Tío ¿Ves? Lo disuade muchísimo Mola bastante El problema Es Que se me están Acumulando Muchos enemigos Demasiados ¡Hostias! Se me acumulan Muchos Demasiados ¡Ay! ¡Dios mío! Necesito algo Tío Como Godhead Algo que haga daño En área Vale Lo que ha costado ¿Eh? Vale Esto ¿Qué hay aquí? Venas varicosas Aquí renta Lo que pasa es que Me va a confundir mucho Y voy a pensar Que las lágrimas Son enemigas Ya verás Blanket Blanket O tier delay Más vida Ambas cosas Me molan Ambas ¡Joder! No lo vi Tío Buen color De mapa ¿No? Y de enemigos Buah Buah Que complicado Madre mía Bueno Vale ¡Bien! 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 No Voy a llamarme La blanket Y aquí voy a llevarme Una bombita Bueno Doble bomba ¿No? Bien ¿Y dónde la usamos? Tío Podemos ponerla aquí Pero no renta eso ¿No? Vale Este boss Es más o menos sencillo ¿No? ¿Qué ha explotado? Ahí va Ah, vale Las lágrimas explotan Coño Las lágrimas De la cola Joder Me cuesta la vida Pegarles Me cuesta muchísimo Les estoy bajando Y no sé cómo Vale Creo que uno Está casi muerto ya ¡Joder! No tengo cómo Generar vida Este cuarto de ángel Si es de ángel Tiene que darme Algo muy tocho ¡Mierda! Tiene que ser demonio Y seguro que es un brimstone Littlehorn Tío Littlehorn Me puede carrilear Pero es que No me puede cargar Un corazón ¿No? No puedo Tío Es que a ver Con tantas lágrimas Littlehorn Es la hostia Empieza a salir Y pa 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 Pero no me puedo Cargar un corazón No puedo No puedo No puedo cargarme Un corazón Vale Bien Abro este cofre O me guardo la llave Para el siguiente piso Voy a abrirlo Worth it Worth it Worth it Worth it Llavecitas Si pudiera tener vida roja El lazo de Maggi Sería increíble ¡Uh! Pa pa Repesa Maravilloso Eh Hagamos una cosa Y es llevarnos esto para allá Vale Estupendísimo tío Maravitupendo Glass Eye ¡Uh! Segunda jeringuilla ¿Eh? ¡Ale, madre! ¡Ya he comienzado! Vale ¡Uf! Lo he cogido rápido Segunda jeringuilla ¡Squeezy! Bien Más vida Perfecto Porque tengo C-section Espera ¿Qué ha pasado? Un momento Un momento ¿No hacía aparecer Un Jacob Y Esau ¡Coño! ¡No los veo! ¡A los enemigos! Te prometo que no veía A los enemigos Tío Con tanta mierda En pantalla ¿Por qué tengo C-section? Bueno Por mí bien ¿Sabes? Yo encantado No lo entiendo Pero no me quejo O sea No lo entiendo Pero no me quejo En absoluto ¿Vale? Glifo de balance Esto que ya va Jolimante Y Vamos a matar Al ángel Si es que puedo Si Si puedo Este ángel Si le pegas así En diagonal Es bastante fácil En diagonal No Perdón En un lateral Porque solo Ataca en diagonal Y Y línea recta Me llevo Squizzy Oh La última Jeringuilla Tío La última Jeringuilla Y era Spoon Vale Espérate Bien Por favor Seis monedas Por favor Dadme seis monedas Como sea ¿Eh? ¿Qué me ha quitado? ¿Vale? Por favor Dame tres monedas Cofre 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 de mierda ¡Ay! Te odio Hay vasijas Hay vasijas en la tienda Pero me parece Ultra difícil Que ocurra ¿Sabes? Que cualquiera de estas Vasijas Me deje tres monedas Me parece una cosa Bastante Improbable Tío Hormonas Y Spoon Era Hormonas Y Spoon Me duele En el pecho Ahí estaba la victoria Bueno Tampoco la victoria Pero Habría sido la hostia ¿No? Bueno Mira Tenemos Champion Bell Que también está muy bien Llaves Tengo nueve llaves Que asco de enemigos Por favor Nadie es el Holy Mantle Madre mía Madre mía Joder Ay por favor Que difícil Es este personaje Mira que me encanta El personaje Pero que difícil es Vale Recuperamos Holy Mantle Champion Belt La potatopila No nos vale Absolutamente nada ¿No? De seis Ya no me vale De nada El de seis Joder Joder Paparru Purra Pusa Hostias Este boss Es chunguísimo De matar Para mí Este boss Es chunguísimo De matar Para mí Igual me mata Madre mía Madre mía Madre mía Quince monedas Puedo llevarme algo Me da el corazón El halo Habría estado mejor El halo Que injusto Son las putas manos Tío Las olas de piedra Estas Que difícil es De doyar Vale Godhead Que mala suerte No Que mala suerte Con las alas De los ángeles Lo único bueno Que me han dado Es el Holy Mantle Teniendo Sacred Orb ¿Sabes? Teniendo el Sacred Orb Tío Vale No importa ¿Qué es esto? ¿Qué cojones Es esto aquí? ¿Qué cojones Que acaba Que acaba de ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué la puerta Permanece abierta? No preguntas Disfruta Gente Me la juego Y le doy Al D4 Me la juego Gente A ver Tal como estoy Tengo la Mantita Y el Holy Mantle Cuando me los quiten Le doy ¿Vale? Cuando me quiten Mantita y Holy Mantle Le doy al D4 Vale Uno menos Igual le doy Vale Fuera D4 No tengo Holy Mantle De hecho He perdido mucho daño ¡Qué basura! ¡No! Bueno Tengo mucha vida Espérate ¿Qué es lo que tengo? The Body Squizzy La ESA Rowliber La Velak Baskal Bombas ¡Qué mala suerte, tío! Se va a curar No puedo evitarlo No puedo romperle Por favor Deja de curarte Por favor Te lo pido Es que ¿Cómo lo evito, tío? Si no tengo daño ¿Cómo le hago daño yo a este tío? ¿Y esta pildora gorda ¿Por qué? Me la voy a tomar Mierda Mierda Vale, por Dios ¡Eh! Tengo un escudo, eh Vale, pero ya lo pierdo Esto que va a ser Un combate largo, ¿no? Madre, 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 madre Esto no es un combate largo Esto es un combate imposible Más llaves Más llaves La madre que te parió Ganó daño No, ganó Tier Delay Cuando me pegan ¡Ah! Tengo It Hurts It Hurts es la leche, eh Solo que si fuese daño Sería mejor Bueno, Tier Delay Tampoco es malo, eh Que me falta muchísimo daño Tío No, se va a curar más Bueno, no se cura tanto, eh No se cura tanto Vaya combate, tú La segunda fase La segunda fase tiene menos vida Y es más sencilla Pero como me tengo que mover tanto Me voy a comer muchas explosiones En la segunda fase, seguro Por favor, muérete Deja de pegarme, tío Bro, yo intento hacer mi trabajo, ¿sabes? Vale ¡Joder! Joder ¡Ay, por Dios! ¡Qué injustas son esas lágrimas! Porque de nada te sirve esquivarlas Si te explotan al lado ¡Cuántas lágrimas tengo, ¿no? ¡Tío! Me explotan al lado Eh, evito explosiones Cuidado Vale No te cures ¡Puerco! ¡Muérete! ¡Uy, lo que me ha costado! Un loquet O... Ophiukus 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 ¿Qué será Ophiukus? Ophiukus 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 Son hechizos Harry Potter, ¿no? Ophiukus Eh, bueno Nos lo hemos pasado Que es lo que importa Hemos sufrido Hemos llorado Pero no lo hemos pasado Que es lo que importa Espero que os haya gustado el vídeo Gente, dejad un like ¿Vale? Que ayudan mucho Y son gratis, joder Espero que eso Que lo hayáis disfrutado Tenéis abajo en las en Twitch Y poco más Comentadme cualquier cosita Y nos vemos Chao Chao